¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy AlexGamer y os doy la bienvenida una semana más a Pokémon Edición Roja. Nos encontramos en Isla Canela, donde debemos conseguir una llave secreta que encontraremos en la vieja mansión abandonada que está aquí. Pero antes de eso, antes de eso, voy a acercarme a la tienda Pokémon y voy a comprar unos cuantos repelentes, porque aquí los Pokémon que aparecen son bastante pesados. A ver, más repel... Vale, solamente hay un más repel... Bueno. Pues a ver, voy a comprar... Creo que con 10 repelentes será suficiente. ¡Ah, ya no puedo llevar más objetos! A ver, ¿qué tengo por aquí? A ver, tengo bicicleta, cuerda huida, elixir, colesado, hiperpoción, revivir... ¡Ah, mira! Todavía tengo super repelentes. Estorado todo, más revivir... Tengo varias EMTs... A ver, ¿esta qué es? ¿Si contas? ¿Si contas? ¿Si contas un Pokémon? No. ¿La MT32? ¿Doble equipo? ¿Es el Pokémon? No. Vale. Voy a vender la MT32, que no la quiero para nada. No me dará mucho, pero bueno. El dinero es lo de menos. Vale. Y ahora sí que sí, voy a comprar... Bueno, que voy a comprar solamente 5, que ya he visto que tengo super repelentes. Solo por si acaso, solo por si acaso. Y también tengo una cuerda huida, lo cual me vendrá bastante bien cuando haya conseguido la... La llave. Cuando haya encontrado la llave, quiero decir. Bueno. Vamos a entrar en la mansión. A ver. Voy a ponerme el super repelente. Eso es. Y vamos para allá. Esta zona es prácticamente un laberinto. A ver qué me dan. Mira, otra cuerda huida. Este sitio es básicamente un laberinto. Porque tienes que abrir y cerrar puertas y es un poco... Es un poco puñetero, la verdad. Vale, pero aquí no puedo pasar todavía porque está esa puerta cerrada. A ver. Vamos a irnos hacia la izquierda. No me acuerdo mucho de esta zona. Así que... A ver. Esta es una de las... Una de las estatuas donde están las... Los botones para abrir las puertas. Un botón secreto. Lo pulso. Sí. ¿Y quién no lo haría? Exactamente. ¿Quién no lo haría? A ver. Si se ha abierto una puerta nueva. Sí, esta se ha abierto, creo. Pero no hay nada más. A ver si la puerta de ahí abajo se ha abierta. No. Al contrario, se ha cerrado. Bueno, es igual. Vamos a utilizar otro super repelente que ya se ha terminado el efecto del primero. Y vamos a subir entonces las escaleras. Para irnos al siguiente piso. Vale. A ver. Ahí tenemos al primer entrenador. Vamos a pelear contra él. Que creo que es un ladrón. No sé salir. Este viejo lugar es un enorme laberinto. Como ya he dicho, es un laberinto. Exactamente. Sí, es un ladrón. Vamos a ver qué nos saca. Nos saca un Charmander. Nos sacamos a nuestro Razor. Nuestro Charizard Razor. Tiene una simple cuchillada. Acabará con él. Ahí está. Dicho y hecho. Golpe crítico. Buen trabajo, Razor. Vale. Ahora me va a sacar un Charmeleon. Fíjame en el Pokémon. Sí. Venga. Vamos a sacar ahora a Luisma. Eso es. Vamos allá, Luisma. Vamos a hacer Surf. Fuera. Y golpe crítico, además. Perfecto. Bueno, ya hemos vencido al ladrón. Sin ninguna dificultad. Oh, no. Mi botín. Robar es malo. Es pecado. Bueno, vamos a pulsar este botón. A ver si abrimos alguna... Alguna puerta interesante. Vamos a irnos por aquí. A ver. No, por aquí no hay nada. Vamos a irnos entonces... A la derecha. Bueno, espera. Vamos por aquí primero. A ver si aquí hay algo. No. Hay unas escaleras. Posiblemente ahora las... Las suba. Mira, aquí hay un... Lo del diario este de... Que te cuentan un poco de la historia de Mewtwo y cómo fue creado. 5 de julio. Guyana. Suramérica. Un nuevo tipo de Pokémon fue descubierto en el interior de la selva. Sí, ese Pokémon es el que tengo en mi equipo, precisamente. Vale, tengo el inventario lleno. A ver. ¿Qué me puedo quitar? ¿Qué me puedo quitar? Elixir. Pokefloat. La mete 40 que es. Cabezazo. Le da cabezazo un Pokémon. Venga, a ver. Luis. Mayuri. Razor. Craven. A ver, Craven. ¿Qué es lo que tiene? A lo mejor es que no he enseñado a Craven. El cabezazo. Sí, que taque debería olvidar. Golpe, fuerza, cornada, tóxico. No, a Craven. Sí. Eh, puf. Pues necesito quitarme alguno. Vale, es igual. Le voy a enseñar la psicónda a Mew. Mimamente. Necesito aprender psicónda. Pero Yuri no puede perder más de 4 ataques. Voy a dar un ataque para dejar sitio a psicónda. Sí, qué ataque debería olvidar. Le vamos a quitar el transformación. Eso. Yuri olvidó transformación y Yuri aprendió psicónda. Vale. Bueno, vamos a cogerlo. Ah, mira, calcio. Calcio que me parece que sube el ataque especial. Sí, creo que sí que sube el especial. Así que se lo voy a hacer en... Se lo voy a dar a... Mira, se lo voy a dar al mismo. Así subo los ataques especiales de tipo agua. Vale. Bueno, podemos subir ahora... Estas escaleras. Esto es repelente, se agota. Vale. Podemos usar más repelente. Eso es. Vale. Vemos que... No, por aquí no. Por aquí. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ah, mira. Aquí hay otro objeto. Veamos qué es. Hierro. Que sube la defensa. Vale. Pues el hierro se lo voy a dar a Miska. Ya que las evoluciones de Eevee... Una de las cosas malas que tienen... Es que no tienen buena defensa. Así que yo se lo voy a enseñar a... A Misk. Vale. Hemos dicho que por aquí no hay nada. Exactamente, no hay nada. Vale. Pues vamos a pulsar este botón. Un botón secreto. Pulsarlo, sí. ¿Y quién no? Vale. Bien. Ahora vamos a hablar con este científico que hay aquí. Mi maestro vivió aquí hace tiempo. Bueno, científico. En realidad es un entrenador. Al que debemos combatir. Veamos qué nos saca. Nos saca un Magnemite. Que aquí es de tipo eléctrico puro. Voy a ver si puedo matarlo con un simple cuchillada. Porque como me haga impastrueno... Vale, vale, vale. Le hemos matado un golpe. Quiero decir que ahora como Charizard es de tipo fuego y tipo volador... Pues los ataques eléctricos le hacen efecto. Vale, me voy a sacar un Magneton. Que hay cambios de Pokémon. Sí. Vamos a sacar a Kraven. Que como es de tipo tierra... Los ataques eléctricos no le harán... No le harán... No le harán daño. A ver, vamos a hacer... Fuerza. Vale, le hemos quitado bastante. Los hace bomba sónica. Que eso sí le hace daño. Porque es un ataque de tipo normal. Pero no pasa nada. Vamos a rematar con... Sí, con Cornada. Vamos ahí. Eso es. Muy bien. Vale, ahora va a sacar un Volto. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Vamos a seguir con Kraven. Vamos a rematar con golpe. Eh, se acabó. Vencemos a Científico. ¡Wow! Impresionante. Lo sé, lo sé. A ver. Vamos a bajar por estas escaleras. A ver que nos encontramos. No nos encontramos nada. ¿Estás bloqueado? Tírate por ahí. Vale. La cosa es... Si me tiro... Hacia la izquierda o hacia la derecha. Puedo volver de nuevo al punto de arranque original. Así que lo que voy a hacer. Voy a hacer un poquito de trampa. Voy a guardar la partida. Para no estaros aburriendo. Ahora tengo que empezar todo desde el principio. Así, si acaso... Si acaso voy por el camino equivocado, pues... Cargo el juego y me voy por el otro sitio, ¿vale? Bueno, pues... Vamos allá. Vale, chicos. Creo que hemos caído en el sitio correcto. Vamos a hablar ahora con este científico. ¿Y tú quién eres? Aquí no debería haber nadie. Pues estoy yo, señorito. Vale. Vamos a hacer... Cuchillada. Muy bien. Rematamos este electro de un solo golpe. Razor sube al nivel 46. Estupendo. Y Razor quiere aprender lanzallamas. Por fin. Perfectísimo. A ver. ¿Quieres borrar un ataque para hacer titular lanzallamas? Sí. ¿Qué ataque debía olvidar? Pues va a olvidar furia. Razor olvidó furia y... Razor aprendió lanzallamas. Por fin. Aprendió lanzallamas. El... El ataque de fuego más poderoso. Bueno. No, perdón. Miento. El segundo ataque más poderoso en este... En este juego. Ya que el primero es Llamarada. Que luego se lo haremos aprender, obviamente, a Razor cuando hayamos vencido a... A Blade. Vale. Ahora nos va a sacar un Wisin. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Vamos a estrenar el lanzallamas con... Con este estúpido Wisin. Vamos allá. ¡Hala! Hasta luego, Wisin. Siente el poder del lanzallamas de mi Charizard. Vemos... Vencemos al científico. ¡Au! ¡Au! ¡Quema, verdad! Vale. Aquí hay otro objeto. Vemos que es... Carburante. Que sube la velocidad. Vale. Pues el carburante... Se lo vamos a dar... También a mí. Vamos a... Uy. Vamos a subirle también la velocidad. Vamos a volver más veloz a nuestro Yol, tío. Más veloz de lo que ya es. No, 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 no. Por aquí no vamos porque por ahí sé que sales de nuevo de la mansión. Y de eso sí me acuerdo. Lo que hay que hacer es bajar por esas escaleras. Vamos a ver. Vamos a utilizar el super repelente. Otra vez. Y vamos a bajar por aquí. Eso es. Vale. Veamos qué hay por aquí. Espera. Vamos a bajar por aquí. Diario. 1 de septiembre. Mewtwo es demasiado poderoso. No hemos sabido contener sus malos instintos. Uy. Si es que Mewtwo es demasiado Mewtwo. Oh, oh. ¿Dónde estoy ahora? Vale. Vamos a enfrentarnos ahora contra este ladrón. Ladronzuelo. Que te he pillado. Me voy a sacar a Growlithe. Solo vamos a sacar a Razor otra vez. Y vamos a hacer cuchillada. Yo creo que con una simple cuchillada será suficiente para vencer a este Growlithe. Efectivo y Wonder. Vale. Ah, me voy a sacar un Ponita. ¿Quién cambió de Pokémon? Sí. Vamos a sacar a Luisma. Vamos a sacar a Luisma. De hecho, ahora voy a poner a Luisma el primero de grupo. Ya que es al que necesito... Eh... Farmear. Porque el próximo gimnasio, Blaine utiliza Pokémon de tipo Fuego. Y Luisma es nuestro Pokémon de tipo Agua. Y necesitamos que esté... Bien de nivel para poder hacer frente a este gimnasio. Vamos a coger este objeto que hay aquí a ver qué es. La MT-14. La MT-14. ¿Qué es la MT-14? Vamos a verlo. Po, 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 po. MT-14... Ventisca. 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 Ventisca es que no... Bueno, venga, vamos a señalarle Ventisca Sí Vamos a señalarle Ventisca a Luisma Luisma intenta prender Ventisca Pero Luisma no puede prender más de 4 ataques Si, ¿qué ataque debió olvidar? Vamos a hacerle olvidar Uff, claro, pero es que No, espera No A ver, voy a esperar un poquito A ver qué más tengo por aquí MT40, ¿qué es lo que era? Cabezazo, ¿en será que no es un Pokémon? No Joder Tengo que quitarme algo de aquí Elixir Uff, uff, uff Ay, qué lástima que no tenga Tanto espacio en estas ediciones Pues A ver, qué hacemos ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? Vamos a usar elixir Qué remedio Vamos a malgastarlo de una forma bastante tonta Pero bueno Así por lo menos quitamos sitio Vale A ver qué más hay por aquí Vale, aquí hay otro objeto A ver qué es Restaurarlo todo Vale, pero creo que ya tengo un restaurado todo Por lo tanto, este objeto no cuenta Como hueco a ocupar En la mochila A ver, vamos a Pulsar este botón Un botón secreto Pulsarlo, sí ¿Y quién no? Exactamente ¿Y quién no? A ver si puedo Acercarme a este sitio que hay aquí A la derecha Sí, sí puedo acercarme Vale La puerta se ha abierto Vamos a... Espera, espera, espera Que no he... No he puesto a Luis mal primero Ah, sí Ahora que me saque un Pokémon de tipo eléctrico El efecto del repelente se ha gotado Vale, pues ahora me lo pongo de nuevo Este lugar es ideal para un laboratorio Sí, no te lo discuto A ver, que me saca... Lo sabía, lo sabía Sabía que me iba a sacar un Pokémon de tipo eléctrico Bueno, pero es un Magnemite Tampoco porque me haga mucho daño Vamos a hacer mordisco A ver si lo quitamos de en medio Lo quitamos de en medio Muy bien Vale, ahora me va a sacar un Electrof ¿Qué es más de Pokémon? No, no voy a cambiar de Pokémon Porque tanto Voltor como Electrof No aprende ataques eléctricos Que hagan daño Así que acabaré también con este Usando a Gyarados Y nos hemos quitado toda la vida Vale, no pasa nada Otro mordisco Y se acabó Ya está Hemos vencido a Científico ¿Para qué era? Ay, ya me cuentas Ay, mierda Que se me ha olvidado quitarle el... Se me ha olvidado poner el repelente Ay... Cabeza la mía Vamos a quitarme de en medio Qué bonita con Surf Ya está A ver Que me ponga... Un repelente Vale, ya está A ver qué más hay para aquí Vale, aquí hay otro objeto A ver qué es Ah, mira, un caramelo raro Guay, guay Pues ahora se lo... Se lo daré a alguno de mis Pokémon Vamos primero a pulsar este botón Un botón secreto Pulsarlo, sí ¿Y quién no? Para pasar a esa sala Que creo que ahí se encuentra La llave secreta Exactamente Aquí está la llave secreta Espera, espera Antes de nada Voy a darle el... Caramelo raro Vamos a dárselo Pop, 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 pop No, espera Power Wing, no Me, Yuri, Raid Vamos a dárselo a Yuri Vale Y ahora vamos a coger La llave secreta Coño La MT-22 Pensaba que era la llave secreta Ah, vale La llave secreta está aquí Ay ¿Cómo estamos las cabezas, Manolo? ¿Cómo están las cabezas, Manolo? Ah, mira Rayo Solar Mira Rayo Solar A un Pokémon ¿Se lo puede enseñar a alguno? Nada, Yuri Solamente Ah Ay Nada, voy a quitar Voy a No, espera No A ver Voy a tirar el Rayo Solar Porque no lo No lo voy a usar Para ningún Pokémon Así que Vamos a coger La llave secreta Eso es Vale Pues ya está, chicos Ya tenemos la llave secreta Así que vamos a utilizar La cuerda huida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Vamos a usar la cuerda huida Y salgamos de este sitio Bueno Vamos a curar a los Pokémon Eso es Ya está Gracias a tus Pokémon Están en primera forma Vuelve siempre que quieras Bueno, chicos Pues justo donde hemos comenzado el episodio Vamos a terminarlo En el centro Pokémon De Isla De Isla Canela En fin, chicos Espero que hayáis disfrutado de este episodio Si así ha sido Hacedmelo saber Regaladle un me gusta al vídeo Que es gratis Suscribíos también Para estar al tanto De los próximos vídeos Que vaya subiendo Más adelante Agregadme a Twitter Para poder Chatear conmigo Poder conversar Tener un Una charla agradable Y bueno Lo dicho Hasta aquí El vídeo de hoy Un abrazo muy grande para todos Y hasta la próxima